Otro de los resultados de la COP24 es que se acordó que la COP25 se da en Chile. Lo que obviamente nos alegra mucho, representa un gran desafío, especialmente como país anfitrión, deberemos buscar los acuerdos políticos para que se establezcan las reglas de operación de los mercados del carbono. Un tema pendiente de la COP24 y que va a permitir una integración masiva del sector privado en la búsqueda de soluciones para frenar el cambio climático. Además, representa una tremenda vitrina para Chile, de manera de demostrar los avances y una oportunidad para incentivar el trabajo en temas de energía renovable, transición energética, electromovilidad y todo tipo de iniciativas que ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.